muy buenas tardes mi gente hermosa en esta tarde voy a hacer guiso de gallina con zumo de coco mi gente hermosa vamos a presentarles los ingredientes bueno mi gente hermosa ya aquí en la licuadora tengo el agua de coco vamos a licuar todas las verduras ahí tengo ají, pimentón, cilantro, apio, zanahoria, tengo magui, tengo ajo todos los ingredientes mi gente hermosa ya vean el vídeo, sigan viendo el vídeo bueno mi gente ya tengo aquí todo licuado vamos a poner a cocinar la gallina con todos estos ingredientes de nosotros bien licuaditos más adelante les voy a mostrar el proceso de la gallina guisada con zumo de coco y todas sus verduras licuadas bueno mi gente así va el guiso de gallina en esta tarde con zumo de coco ya este guiso está listo para servir entonces les voy a hacer la presentación en esta tarde este muslito miren como quedó esta comida bueno mi gente hermosa quería compartir con ustedes en esta tarde guiso de gallina con arroz blanco de coco y ensalada de aguacate bueno mi gente hermosa síganme en mi canal de youtube como Sadie Saldera un saludo muy especial para mi hermana del fin mercado en su celejo para Astrid Flores en su celejo y Angie Sarrieta todos mis seguidores bendiciones mi gente hermosa